La palabra nos dice así Y caminó todo un día por el desierto Llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse Estoy harto señor, protestó, quítame la vida pues no soy mejor que mis antepasados Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido De repente un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre carbones caliente Y un jarro de agua Comió y bebió y volvió a acostarse El ángel del señor regresó y tocándolo le dijo Levántate y come porque te espera un largo viaje Elías se levantó y comió y bebió Una vez fortalecido por aquella comida viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Oré El monte de Dios Bueno, acá vemos un Elías en nombre de Dios como el profeta Elías En la cual había ganado varias batallas Y vemos que dice que en la cual había derrotado 400 profetas de Baal Y lo vemos con una gran victoria Pero también podemos ver un Elías que se relajó un poco Y comienza a prestar oiga a cosas que no debería escuchar En este caso voces que en la cual lo llevó a tener temor A un extremo total que quería morirse Pero en medio de esa situación Elías huye al desierto Y es allí donde Dios también habla nuevamente a Elías Por eso vemos aquí Elías con una gran victoria Pero en una situación también difícil que le estaba pasando Y Dios lo lleva a un desierto Y vemos también que allí en el desierto Elías tuvo una actitud también de poder escuchar Más allá de la situación que estaba pasando De miedo, de temor Pero vemos también como algo que también pudo escuchar la voz del Señor Primera cosa que él pudo escuchar la voz del Señor En medio de toda esa situación él pudo escuchar la voz de Dios Y también otra cosa que él también escuchó la voz de Dios Pero también obedeció a su palabra Y eso es importante que en estos días nosotros podamos oír Y también obedecer Y otra cosa que también podemos ver Que comió y bebió Eso es muy importante que nosotros cuando escuchábamos la voz del Señor Que el Señor le dijo que debería comer y debería alimentarse Y eso es muy importante en estos días que nosotros también estamos viviendo Y también dice que comió y bebió Pero también se fortaleció en el Señor Y creo que eso es maravilloso cuando nosotros empezamos a tener un oído sensible a la voz del Señor Y qué bueno, ¿no? Esta palabra bastante fuerte, ¿no? Ver como un gran hombre de Dios Pero sin embargo encontrarlo en un momento de debilidad, de temor, ¿no? Y qué podemos sacar o qué podemos aprender de todos estos pasajes, ¿no? Y acá sacamos algunos puntitos y podemos decir que nunca nos debemos creer ya superados Como que ya lo hemos alcanzado todo Como que ya está todo Como que lo podemos todo No debemos relajarnos Y uno de los consejos es aprender a oír la voz de Dios Dice Otra de las cosas que también podemos sacar de esto es que Aunque los desiertos no nos gusten Muchas veces son necesarios Porque es en el medio del desierto Que el Señor Son los ámbitos apropiados para que Dios nos hable Pero para que Dios nos hable Tenemos que permanecer en quietud Y dice En medio de ese desierto Es necesario permanecer quietos y atentos Para oír la voz de Dios Otra de las cosas También es obedecer a toda la palabra que el Señor nos está dando Porque no quedaría nada si solamente oyéramos ¿Oyéramos? Perdón Este Sino que también debemos obedecer a esa palabra Y otra de las cosas Es que nos hablaba el pasaje de comer y de beber Que en este tiempo podamos ser alimentados y nutridos por su palabra Que eso es realmente el mejor alimento que necesitamos para nuestras vidas Para estar nutridos No tan solo para nosotros Sino también para dar de ese alimento que nosotros estamos recibiendo Hoy vemos acá en el pasaje de que Elías tuvo que caminar Para varios días para ir en búsqueda de la presencia de Dios Fue a Oreb que era el monte de Dios Pero hoy en día nosotros podemos decir que Cristo nos habita Que su presencia está en nosotros Y que nosotros no tenemos que ir a buscar Él ya está en nosotros Solo tenemos que reconocerlo en todas las áreas de nuestra vida Reconocer que Él es nuestro Señor Y que Él es nuestro sustento Nuestra vida Y que muchas veces tengamos que pasar por desierto Eso no es nada comparable con lo que el Señor ha preparado para cada uno Así que bueno, le dejamos esta impartición de la palabra Y deseamos de todo corazón que sea de mucha bendición para mucho pueblo Amén Bueno hermanos, le damos gracias por este momento Y bueno, que tengan un feliz domingo Y que la pasen muy lindo junto a su familia Un abrazo para todos Bendiciones Chau 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 Gracias por ver el video.